Nunca pensé que algún día tú me pagarías con una traición Tu falso amor me dejó herido del corazón Con tus ardientes caricias y tus besos brujos me hiciste soñar Y me dejaste el recuerdo que nunca en la vida los he de olvidar Juraste que me querías poniendo la mano sobre el corazón Muchas promesas de amor me llenaron de ilusión Cuando más seguro estaba te diste en el alma el golpe traidor Por lo que hiciste conmigo tendrás tu castigo, lo juro por Dios Cuando más seguro estaba te diste en el alma el golpe traidor Por lo que hiciste conmigo tendrás tu castigo, lo juro por Dios